Gracias Carlos por atendernos de nuevo, te voy a comentar unas preguntas que nos llegan desde los alumnos online. Una de ellas es, he comprobado que la página de mi empresa, la competencia, me pone comentarios negativos. ¿Hay alguna forma de controlar que la gente no diga cosas desagradables de mi marca? ¿Siendo falsa? Yo creo que en primer lugar hay que marcarse un ejercicio de transparencia en las redes. Y esa transparencia en muchas ocasiones no solamente es de nuestro lado, también hay que pensar en la transparencia que pueden tener las personas al otro lado de la red. Por lo tanto tenemos que dejar que se expresen libremente, ya sea nuestra competencia o sean detractores o influenciadores, seguidores de nuestra compañía. Para ello nunca debemos eliminar los comentarios, muy negativos que sean, porque la única manera o la única fuente que tenemos para responder de una manera coherente y fuerte es dando una respuesta clara, argumentos directos a esos pequeños ataques que podemos tener en las redes. Es decir, ir con la verdad por delante, saber entender incluso si una problemática es cierta, pues cómo resolverla. Ponerse un poco en un ejercicio de empatía al otro lado del usuario, viendo qué es lo que está ocurriendo y dando una solución a ese problema que nos están planteando. Yo lo que no es negativo es que la gente hable mal de nosotros en las redes. Lo que sí debe ser muy negativo es no tener argumentos para dar una respuesta a esas difamaciones que podemos tener ahí. ¿Un negocio se puede desarrollar sin redes sociales? Sí, claramente sí. Lo primero que tenemos que pensar aquí es si nuestro target está dentro de las redes sociales. O sea, la persona a la que me estoy dirigiendo, mi público objetivo, tiene actividad dentro de las redes sociales. Si la respuesta es no, claramente nuestra actividad empresarial se puede desarrollar sin redes sociales. Otra cosa es que la apoyemos con un canal de comunicación más, con un objetivo simplemente de hacer marca, de notoriedad, de contar lo que hacemos, más allá de simplemente de no generar un engagement con el usuario en este caso, porque no existe tal usuario detrás. Podríamos también abrir una nueva línea de negocio, buscando otro tipo de público, otro tipo de target al que llegar, podría ser. Pero siendo concreto, si centramos en la pregunta, claramente podríamos desarrollar nuestra actividad sin necesidad de tirar las redes sociales. La última pregunta es sobre el perfil que tiene que tener la gente que lleve las redes sociales. En este caso, en concreto, un familiar le está llevando esa gestión y no sabe si es la causa de que tenga o no más seguidores. Bueno, esto es muy habitual, ¿no? O sea, desde tirar de personas que consideramos que tienen el perfil para hacer las redes, a poner a becarios recién titulados, sin ningún tipo de formación en estos territorios. No digo que esté mal, también depende de a dónde queremos llegar con todo esto, ¿no? Pero lo ideal sería darle una mínima formación en territorio social media al usuario que va a llevar nuestras redes a ese community o a ese estratega que quiere trazar nuestro camino en redes sociales, sobre todo para evitar problemas a futuro, ¿no? O sea, tiene un protocolo claro a la hora de responder a los usuarios, tiene claro quiénes somos nosotros como compañía, porque en muchas ocasiones ponemos a defender nuestra marca, nuestra identidad al otro lado de las redes, a personas que no saben nada de nosotros. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es que esas personas que llegan ahí se preocupen, si tienen claro que no tienen la formación de investigar, ¿no? De estudiar, de ponerse en manos incluso de escuelas, como es el caso, que les ayuden a conocer claramente y en profundidad este terreno y saber hacer bien las cosas, ¿no? Y si no, si eres una compañía que te preocupa un poco más tu actividad en redes, pues, ¿por qué no tienes de profesionales, no? Existen agencias, existen incluso consultores, personas que nos pueden llevar esta actividad adentro de una manera profesionalizada. Es lo mismo que puedo decir. Pues muchas gracias. A vosotros. Vale. 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 Vale.